hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque gracias a la marca puma ya se puede llevar todo un porsche 911 en los pies y bueno como sabemos esta conocida marca fabricante de zapatillas firma dos modelos conmemorativos por el aniversario número 60 de este mítico coche deportivo alemán y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno pese a que no le fue del todo bien en la reciente versión centenario o sea de 2023 de las 24 horas de alemán el año 1023 es para la marca porsche el año de la celebración y bueno y es que a la de sus a la de sus 75 años como una marca automotriz en activo se le suma el aniversario número 60 de su coche más significativo el modelo deportivo 911 y bueno ambas efemérides dieron lugar como suele ser costumbre una gran cantidad y varían y variedad de merchandising conmemorativos como por ejemplo dos modelos de zapatilla deportiva que ya lanzó la marca puma junto a la firma automotriz de stuttgart llamadas retro y heritage bueno empezando por la zapatilla empezando por la zapatilla modelo retro quiero decir esta rinde homenaje a su nombre y opta por un diseño clásico casi más de zapato informal que de zapatilla luso en un guiño inconfundible al estilo y la moda de los años 1970 donde el primigenio modelo 911 comenzó a labrarse de su mito y bueno su estética se impira a los primeros modelos 911 s 2.5 que compitieron en el año 1972 del cual toma su combinación azul celeste con como tono principal combinado con costuras y cordones de color rojo y bueno está limitado solamente a 1972 ejemplares cuyo respectivo número de series se refleja en la parte inferior de un llavero de cuero enganchado a la misma zapatilla y bueno el segundo modelo llamado heritage se desplaza al otro extremo del túnel del tiempo para enfocarse en el modelo 911 de hoy en día el cual continúa siendo uno de los coches deportivos más eficaces y a la vez de los más anheladosos y bueno una historia de amor y velocidad que se adapta a los tiempos modernos bajo la forma de una zapatilla plenamente deportiva bastante técnica en una combinación de tono gris y detalles de color rojo que se impidan en el novedoso modelo 911 ct precisamente la versión de hoy en día del 911 que sirve como como puente entre el ayer y el hoy y en su caso esta zapatilla estará limitada solamente a 1.963 unidades y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao no Y ya está.